En un esfuerzo continuo por mantener y recuperar los espacios públicos de la ciudad, la Alcaldía de Medellín, desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia y a través de la Subsecretaría de Espacio Público, hemos llevado a cabo 142 operativos a lo largo del año, logrando recolectar 960 toneladas de residuos. La intervención más reciente se realizó en el sector de Guayabal, donde se decomisaron 734 estribas de madera que por años ocuparon de manera ilegal un espacio público y que además representaba un peligro debido a varios incendios que se habían presentado en años anteriores en este lugar. Además, en este lugar también se selló de manera temporal una fábrica donde se produce este material por no cumplir con la documentación reglamentaria para operar. Estos operativos no se limitan a la recolección de residuos, sino que también incluyen actividades complementarias, como la sensibilización de casi 9.000 personas, jornadas de ornato y aseo, embellecimiento de ciudad y desmonte de estructuras utilizadas por habitantes de calles en más de 100 puntos de ciudad. Estos esfuerzos reflejan el compromiso de la Alcaldía de Medellín en mantener la ciudad limpia, segura y ordenada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!